Algunas alcaldías no cuentan con el aval para otorgar permisos a vendedores de productos biotécnicos. Aunque el director de cuerpos de bombero no detalló cuáles son, ni el número de comunas que tienen la prohibición, sí brindó los motivos por lo que no cuentan con el visto bueno para las autoridades. Lo que hemos encontrado en las inspecciones que hemos hecho en los parques o en algunos lugares propuestos por las alcaldías son algunas inconsistencias en no cumplir las medidas mínimas de seguridad como para que se ejerce el comercio de las ventas colectivas que edifican la ley. Entonces lo que hemos hecho es denegar esos lugares a las alcaldías, ya hay muchas alcaldías a las cuales les hemos denegado y el llamado es a aquellas que lo hemos hecho, que nos propongan otro lugar para poder hacer la infección y que tengamos lugares con las condiciones mínimas de seguridad con el objetivo de reducir esos riesgos que nos pueden generar en incendios o en tener niños quemados que ya no queremos. Además detalló que como institución durante el 2022 atendieron cinco casos de incendio en puestos donde se comercializaban estos productos de forma ilegal, como en San Ramón, Cojutepeque y Zacatecoluca. Lo que va del año tenemos cinco emergencias por productos biotécnicos y la primera surgió en el mes de abril, así que no queremos más emergencias, más niños que más otros, lo que tenemos es un registro de cinco establecimientos que han tomado fuego en donde se comercializaba o se fabricaba un producto biotécnico. Elementos de la institución en conjunto con la División de Armas Explosivas de la Policía Nacional Civil continuarán realizando inspecciones en los puestos de venta de pirotecnia para verificar que se cumplan las medidas de seguridad y legalidad. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Gracias.